A la antigüita se lo entregamos a esta zona y dice más o menos así Y todos a bailar Que bonita se ve y ya miro que la mire Y me sonrió Le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que diga a ti En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiero y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Seré matas, besos, flores y carcitas Tengo mucho amor, mi vida, va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y el saludo para el cuate Y el saludo para el cuate Y el saludo para Lalo Saludo Es cuestión que quiero y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Seré matas, besos, flores y carcitas Tengo mucho amor, mi vida, va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita No es opción, es un privilegio El repertorio musical de los amigos de siempre contra bandistas Claro que sí